A propósito de las coacciones a Mundo González Urrutia en suelo español, algunas consideraciones. En primer lugar, quedamos en toda esta opereta como cooperador necesario al facilitar el suelo para que se efectuara ese sordido chantaje, que incluía, recuerden, sus hijas viven aquí, quieres oírla gritar o algo. En segundo lugar, una señora que tiene prohibido pisar el suelo de la Unión Europea no puede ir a chantajear al suelo español y fue dos veces. Ahí hay una clave que no se nos puede escapar. El Mundo González Urrutia no se refugió en la Embajada de España por casualidad. Él se fue a la Embajada de Holanda, pero es que resulta que el embajador holandés no es afín como el español, no es admirador del régimen de Maduro como el nuestro y para retocer el brazo al Mundo Maduro le permitió que cambiara de refugio, lo que pasara de la residencia del embajador de Países Bajos a la de la residencia del embajador de España sin echarle el guante. El Mundo tránsito de una embajada europea a otra, la española, donde cualquier cosa es posible. No en vano, el gran mediador es Zapatero, que hasta ahora está dando la callada por respuesta. Y como suele decirse, el hábito hacia el monje, y ahí conviene aclarar algunos datos, a la embajada española de Venezuela, suele enviar los del PSOE a antiguos políticos, no a profesionales de la democracia, recuerden a Raúl Morodo. En este caso, el que tenemos de embajador sí que es un profesional de la diplomacia, pero le han tocado cosas como proteger el curso de las maletas de Delcy Rodríguez a España. Nuestro embajador, ahora que asistió impávido a las coacciones al presidente legítimo de Venezuela, se llama Ramón Santos, y es uno de los que está marcado en el cuerpo de los diplomáticos españoles porque coincidió en Bolivia en pleno auge de Evo Morales.